¡Suscríbete al canal! 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 Capitán tomaría la ruta de tu piel Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar No quiero que de mí te vayas a alejar, mamá Te voy a tomar Que tómame, bésame, yeah Ajá Sin tu cariñito mi vida es artificial Te voy a enseñar y esto es así Besito por acá y besito por aquí Un montón de caricias Que nice en la rama, tú dices casi en todo país Te creen de la idea, ay, ay Es creada por el P.I.C.O.N.C Formar una fiesta solo para ambos Poniendo canciones que tengan Mambo, mambo Cuando te conocí oye que me hiciste a mí Me pusiste fuera de control Y ahora quiero que me des calor A este punto que me haga sentir Oye mami, llenémonos de pasión Si cocinas como caminas me como hasta el pegado Yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad Aventuras con mucho sabor Tú eres crema que quita el pico Yo no quiero saber que es amor Amiguitos íntimos es mejor Si fuera capitán, tomaría la ruta de tu piel Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar Te voy a tomar No quiero que de mí te vayas a alejar, mamá Te voy a tomar Sin tu gareñito mi vida es artificial No intentes parar, disfrute mis brazos Imagínate que esto es un lazo de amor indirecto Amor defectuoso, de la manera de un sueño sabroso Que parte del mundo del gusto que siento por ti Tú sientes lo mismo por mí, si no, no estuvieras gozando Y menos pedirías ese rico mambo que dices DJ Stevenson Romero, Latin Boy, This Is Play Recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón Tan orgullosa como su mirada traviesa La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las trenzas La que me cotejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba, es con mi nombre en el pizarro Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias La que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te ha tratado el tiempo Que al mirarte me da un deseo De hacerte reina de mi reino Te ves perfecta Me he dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieras causar esa tristeza Te ves perfecta Me he dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieras causar esa tristeza Princesa, princesa Dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa Dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina X2X, 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 DJ Stevenson Romero, el DJ que los pone a vivir trauma, el DJ que los pone a vivir trauma Yo te veo y no me lo creo, mira que bien te ha tratado el viento Y al mirarte me da un deseo, de hacerte reina de mi reino Eres perfecta, me he dejado amesinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza Te ves perfecta, me he dejado amesinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina Princesa, dime si aún quieres ser mi reina Ay mamá, dime si aún quieres ser mi reina Sueco mucho Latin boy Siempre con Silleetleetleetleetleetleetleetleetleetleetleetleetleetleetleete aplasta Acrinchando a la miserable competencia El alto voltaje mezcla Ahora venimos con todo Ahora venimos con todo Dime si aún quieres ser mi reina 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 Latin Boy Display El que aplasta Agribillando a la miserable competencia El alto voltaje en mezcla Ahora venimos con todo Ahora venimos con todo Y no me tocó pues sudando con piel Y tu corazón a la vez Te gusta cuando te soco y te pongo a temblar Sé que te gusta gozar Dime si you want my money Gánatelo mami Your body gotta be like a playboy bunny The party don't stop You know me que ha Digo lo que tú quieras But your party got a trap Quiero ver tu cuerpo sudando con mi piel Y tu corazón a la vez Te corto cuando te soco y te pongo a temblar Sé que me gusta gozar de party don't stop I want your body don't get it don't get it don't get it don't get it Si tú lo quieres Ya bueno el party Camoeno el party come out my money Flip I want your body Ah Si tú lo quieres Donde quieres Amo pa'l pounds So I can't hit it Estamos en Miami Estamos en Miami You want my money I want your party Si tú lo quieres No me quieres Vamos pa'l palco So I can't hit it Esto es Esto es DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero Escuchas lo mejor de DJ Stevenson Romero Latin Boy Is Blade DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero Estamos en Miami Ya vuelvo a party You want my money I want your party Si tú lo quieres No me quieres Vamos pa'l palco No I can't hit it Yo put your hands up Mala fe Prompe Se puso pa' mi Fuimos pa' la habitación Se murió el condón Llamo a blimpi La situación se arregló Ya estamos ready Luz, cámara, action baby Esto es lo que hay Latin Boy Is Rey El que ablasta El, 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 el El que ablasta Puede parecerte a mala fe Puede tratar de ser mala fe Pero nunca serás mala fe Latin Boy Display Display En Vivo Tu abuelo es party You want my money I want your party Si tú lo quieres No me quieres Vamos pa'l palco No hay que querer Latin Boy Display DJ Stevenson Romero Cuando me dices de tus noches Esas de mí no te desvelas No puedo comprender entonces ¿Por qué me impones esta pena? Si sabes bien que yo te quiero Fuera de todo entendimiento Dime por qué de esta condena Me estás matando a fuego lento Es que tú no tienes corazón Ni roger tu sangre Es que en tus sueños No hay pasión Ni que oye tus noches A mi pensamiento Ahora ante ti Buscando un consuelo Buscando tu cuerpo Y encontrar Que ya te has dormido En mis fantasías Donde tu cuerpo es doraré Donde sin límite ninguno Mi huella eterna dejaré Después está la ciudad Y yo contigo aún soñando Al corte de la eternidad Hay mil razones para amarnos Hoy no tienes nunca decidir Ya no queda tiempo Ya no más excusas Quiero oír decir lo que sientes Si me quieres Si me quieres Dilo de una vez Que estoy esperando Esperando Estoy de ti Dígame tu amor Dígame tu cuerpo 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 Esto es, esto es, DJ Stevenson Romero Escuchas lo mejor de DJ Stevenson Romero Hasta cuando mami Ay, bananas te quiero Ay, bananas te quiero Ni robes tu sangre Es que en tus sueños no hay pasión Quiero que tú no tienes Pa' mi pensamiento tras de ti Buscan un consuelo Y esperan no estoy de ti Trégame tu amor Trégame tu cuerpo 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 Latin Boy Display El que ablasta El, 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 el DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero Latin Boy Display, display El que ablasta DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero Las vampiras de mi tierra No tienen ombligo Remueven la cadera Como remolino Si usted quiere estar con él Pasar lo divino Pasele la mano A ver si tiene ombligo Porque si no me pierdo Te deja sin sentido Se te pega en el cuello Te deja sin sentido Se te pega en el cuello Te deja sin sentido Yo la tiro Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Latin Boy, this play, el que ablasta, el que ablasta Estábamos sedientos, cuatro vampiritos Estábamos sedientos, cuatro vampiritos Y vimos a esas mujeres, lavando en el río Y vimos a esas mujeres, lavando en el río Quisimos echarle mal, para beber su vino Quisimos echarle malo, para beber su vino Y se nos desvalaron, como pecesitos Y se nos desvalaron, como pecesitos Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Latin Boy, this play, ahora venimos con todo No tienen ombligo, las vampiras de mi tierra No tienen ombligo, remueven la cadera Como remolino, remueven la cadera Como remolino Si usted quiere estar con ella, pasar lo divino Pasele la mano, a ver si tiene ombligo Porque si no lo quiero, te dejas sin sentido Se te pega en el cuello, te dejas sin sentido Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo 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 Latin Boy Latin Boy This play, this play El alto voltaje mezcla Aquí llanto a la miserable competencia Aquí llanto a la miserable competencia Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Papi Hoyo Papi Hoyo Papi Hoyo Papi Hoyo Papi Hoyo Gileani, eres mi hija bonita El mayor regalo que Dios me dio Eres la luz de mis ojos, mi hija mayor Y en tus quince años te he hecho la bendición Desde que te vi naceré Mi corazón sintió una grata emoción Y hasta en mis sueños había pedido una tinta morena Y usted la concedió Desde que te vi naceré Mi corazón sintió una grata emoción Y hasta en mis sueños había pedido una tinta morena Y usted la concedió Gileani Niña bonita Niña linda Niña hermosa Hoy en tus quince años Regalo de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Stevenson Romero Esto es DJ Stevenson Romero Latin Boy Yo quiero que sepas que eres especial Y para tus padres la más linda quinceañera Te llevaremos de la mano por el buen camino Para que estés bendecida Para que estés bendecida por Dios Desde que te vi naceré Mi corazón sintió una grata emoción Y hasta en mis sueños había pedido una tinta morena Y usted la concedió Desde que te vi naceré Mi corazón sintió una grata emoción Y hasta en mis sueños había pedido una tinta morena Y usted la concedió Y hasta en mis sueños había pedido una tinta morena Y usted la concedió Y a mi niña bonita Niña linda, niña hermosa Hoy vengo a felicitarte Y a regalarte esta bella canción Y a mi niña bonita Niña linda, niña hermosa Hoy en tus quince años Te he hecho la bendición Y en mi, eres un orgullo para tus padres La más hermosa quinceañera Quise expresar estas palabras y felicitaciones En esta hermosa canción La hice para ti, espero que te guste Pa' mi, te quiero mucho Latin Boy Display El que aplasta Agribillando a la miserable competencia ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Es una nena Secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena Secretaria DJ Stevenson Romero Latin Boy Display Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir No puedo vivir si no me das tu amor Cada día pasa en mi corazón De mi secretaria me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena Secretaria ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena Secretaria Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me das tu amor Cada día pasa en mi corazón De mi secretaria me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena Secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena Secretaria Latin Boy Display DJ Stevenson Romero Oye, mami Tú eres mi baby ¡Ey! ¡Ey! DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero No puedo vivir si no me das tu amor Cada día pasa en mi corazón Cada día pasa en mi corazón Esto es Esto es Esto es DJ Stevenson Romero Siempre tan lindo Escuchas lo mejor de DJ Stevenson Romero ¡Ey! 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 DJ Stevenson Romero ¡Ey! 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 Los labios están temblando, no entendiendo esa emoción Nos conocimos en la noche, de impedirte ese amor Y yo te estoy confiando, cuando fuego en sexo amor Amor, ay, no, amor, ay, fuego en sexo amor Amor, ay, no, amor, fuego en sexo amor Amor, ay, no, amor, ay, no, amor, ay, no, amor Nos conocimos en la cantina, parecí disimular Tuvo un vestido francés, de un lumbar o garrafal Pero te hiciste el deseo, no importa tu sociedad Tu tembregas con champán, para mí nada es gracia Pero amor, ay, no, amor, fuego en sexo amor Amor, ay, no, amor, fuego en sexo amor ¡Suscríbete al canal! Los pone a vivir trauma El, 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 el El DJ que los pone a vivir trauma Latin Boy Display El El que aplasta De nuevo llegamos al cuarto y tempestas se ha desnudado Cada ropa que caía de una marca muy especial Llorando de frecuencia no encontré nada que hacer Impactado por tu cuerpo y tu perfumes de chanel Pero amor, ay no, ay Pueblo el sexo amor Amor, ay no, amor Pueblo el sexo amor Amor, oh no Pueblo el sexo amor Amor, ay no, amor Pueblo el sexo amor Escuchas lo mejor de DJ Stevenson Romero Ex-to-ex-to-ex-to-ex DJ Stevenson Romero Solitario ¿Te confundiste? Disculpa Es que soy force Latin Boy Display DJ Stevenson Romero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hombre y mujeres se pueden menear Chicos y chicas se pueden menear Por un bien a ti, el otro allá Es como la cámara lenta ya lo empiezan a menear Menear, menear A Francesca le gusta menear A Liza M le gusta menear A Marisa le gusta menear y a la hora de la hora tú la oyes quejar Ay, ay Yo soy Batman y Superman en la cama Y a Juanma cuando me quito la pijama Soy Batman y Superman en la cama Y a Juanma cuando me quito la pijama Es que yo tengo una novia que se llama Shelly Shelly le gusta el güey ni güey ni se lo pongo en la mesa Dice no me lo ponga ahí, no ahí, no ahí Se lo pongo en la silla dice no me lo ponga ahí, no ahí, no ahí Se lo pongo en el piso dice no me lo ponga ahí, no ahí, no ahí Se lo pongo en la ventana dice no me lo ponga ahí, no ahí, no ahí Se lo pongo en la cama y dice Esto es, esto es, esto es, esto es, DJ Stevenson Romero, DJ Stevenson Romero, el, 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 el DJ que los pone a vivir trauma Escuchas lo mejor de DJ Stevenson Romero, Latin Boy, Display, DJ Stevenson Romero Viejas y viejos lo pueden menear, niñas y niños lo pueden gozar, ponen un pie aquí, el otro allá Es como la cámara lenta, ya no empiezan a menear, menear, menear A Lisa M si le gusta menear, a Francesca le gusta menear, a Marisa si le gusta menear Y a la hora de la hora tu la odies que ha, ha, ha Yo soy Batman y Superman en la cama, y a Juanma cuando me quito la pijama Y a Juanma cuando me quito la pijama es que yo tengo una novia que se llama Cheri A Cheri le gusta el weini, weini, se lo pongo en la mesa, dice no me lo ponga ahí, no ahí, no ahí Se lo pongo en la silla, dice no me lo ponga ahí, no ahí, no ahí Se lo pongo en el piso, dice no me lo ponga ahí, no ahí, no ahí Se lo pongo en la cama, dice no me lo ponga ahí, no ahí, no ahí Se lo pongo en la cama, dice mi boy X2A, 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 DJ Stevenson Romero X2A, DJ Stevenson Romero El, 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 el DJ que los pone a vivir trauma Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Te quiero amar Te quiero amar Quiero hacerte feliz Quiero entregarme a mí Ven déjame ya Te quiero amar Quiero sentirte en mí Es que no puedo esperar Entrégate a mí Entrégate ya Te daré y te haré Todo en vida te haré Trataré de vencer La razón que dices va a mentir Te quiero amar Solo yo pienso en ti Porque eres para mí Lo que soñé Lo que tanto soñé Te daré Te daré Mi querer Todo en vida Te daré Trataré Te daré Te daré Te daré Te daré Dices que no hay amor Te daré Conquistar Pues te conquistaré Pues te conquistaré Te conquistaré Te amaré Hasta más no poder Porque tú eres para mí La única mujer Te amaré No descansaré Deja que mis manos Acaricien tu piel Te amaré Y no renunciaré Déjame saciarme De tu cuerpo Mujer Ve imagino Si pido tu piel Llegando mi pisado Con dolor a mujer Dame tu amor Tócame los labios Pésame en la boca No te arregres De mi lado Todos dicen Que eres ensayado Y que me eran volados De una chica Imposible Imposible De dejar de pensar En este amor tan grande Que no puedo parar Y cada vez Que estoy aflorado Mi corazón partilla Mucho más acelerado Te quiero amar Esto es Esto es DJ Stevenson Romero Escuchas lo mejor de DJ Stevenson Romero El DJ que los pone A vivir trauma El DJ que los pone A vivir trauma Música 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 Suavecito Música 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 Display, DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero En otra dimensión, los toros Latin Boy Latin Boy Display El que aplasta DJ Stevenson Romero DJ Stevenson Romero El, 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 el DJ que los pone a vivir trauma Escuchas lo mejor de Escuchas lo mejor de DJ Stevenson Romero Y esto es ¡Esto es! ¡Esto es! La lluvia de los toros ¡Va! ¡Cámara lenta! 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 Esto es Esto es DJ Stevenson Romero Triturando y aplastando Latin Boy, Latin Boy, el que aplasta El, 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 el que aplasta Latin Boy, display, el, 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 el que aplasta DJ Stevenson Romero Baby, eres todo lo que siempre he soñado Por tu amor volví a la vida Tuyo sol Sabes que me sobran los deseos de abrazarte De decirte que por siempre te amaré Si te vas, no sé qué haré sin ti Me perderé si no estás Ya ves que te pertenezco Puedes creer en mi amor Y sabes que te quiero, sabes que te adoro Eres tu mi reina, eres mi tesoro Como yo te quiero, nadie te querrá Eres para mí y de nadie más Y sabes que te quiero, sabes que te adoro Eres tu mi reina, eres mi tesoro Ay, ay, como no más vamos a salir Eres lo que siempre he buscado y llegaste Tú llenaste aquel vacío Que hubo en mí Te amo Y quisiera despertar siempre a tu lado Quiero oírte susurrarme Al dormir Al dormir Al mirar Te veo solo aquí No existe nadie como tú Y sé Que quiero estar contigo Tanto esperé por tu amor Baby, mi amor Es solo para ti Contigo seré tan feliz Y mi amor Hay algo que te quiero Hoy decir Si no estás moriré Oye, baby Esto es Esto es DJ Stevenson Romero El DJ que los pone a vivir trauma El DJ que los pone a vivir trauma Escuchas lo mejor de Escuchas lo mejor de DJ Stevenson Romero Latin Boy El DJ que los pone a vivir trauma DJ Stevenson Romero Camino, camino, camino Me espanto que te he perdido Si tú no estás a mi lado No encuentro mi destino A mí me falta algo Me falta algo fino Y eso eres tú La estrella de mi brillo Oh, yeah, baby I spend some time now All alone Trying to figure out How to make you my own My heart is red And the sky is blue And the day for you To make your love shine through Now, why I do these things It's still not clear Could it be love Or maybe it's fear How I feel about you, girl You still don't know Every time I see you My heart is cold Don't you beat me like a glove And I've been thinking of To search for the stars Even skies up above Just for your love Just for your love Just for your love Oh, yeah, you still don't know I want all your old boys And all your black girls To get on the dance floor And... Bulleca, bulleca Oh, yeah Bulleca, bulleca Bulleca, bulleca Say, son, yo, venga Bulleca, bulleca Bum, bum, bum Bulleca, bulleca Brrraba Bulleca, bulleca 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 Bulleca, bulleca, bulleca Bulleca, 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 bulleca Gracias.